Y la muñeca de otro ser, o sea que yo quiero y te perdiero, dame tu amor. Cuando te vi por la primera, por ser mi gratis, no verás, verás mi flor. Cuando me gustas tú, linda muñeca con tu amor, no hay una muñeca junto a ti, yo soy el más feliz sobre la tierra. Es verdad mi corazón, sin compasión y yo, pero ya me dices que no Si quisieras vida mía, yo te diría, mi querida, te haría por tu amor Oh 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 Kando me gustas tú, linda muñeca con tu amor Soy una muñeca junto a ti, yo sé más feliz sobre la tierra De bailar mi corazón, sin compasión, ni con feudad, me dirías que no Si me quisieras, vida mía, yo te diría, mi querida, que haría por tu amor Cuando me gustas tú, brinda muñeca junto a ti, yo sé más feliz sobre la tierra De bailar mi corazón, sin compasión, ni con feudad, me dirías que no Si tú quisieras, vida mía, yo te diría, mi querida, que haría por tu amor 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 Que haría por tu amor